Buenos días a todos y todas. Hola, me llamo Patrick. Voy a ir por partes. Voy a explicar primero un concepto de razonamiento crítico que sirve como instrumento. Instrumento para pensar sobre todas las cosas que concierne la comprensión de la sociedad humana, el por qué el ser humano hace las cosas que hace, el juicio, la lógica civil, etc. Es lo que aconsejaría porque a veces hablo, 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 hablo y pasa una hora y la gente se aburre. Es tomar parte por parte. Voy a... dar final a la parte que... Primero voy a empezar con algo que no es muy relevante. Es relevante, es necesario. Más que necesario es ayuda a agilizar y abrir un poco la comprensión con respecto al tema de la homosexualidad que dije voy a grabar algo. Entonces, esta va a ser la primera parte y cuando termino, concluyo, lo anuncio. Ahora voy a pausar porque también me voy a tomar mi tiempo en hacer esto. Bueno, primero debería explicarme. Yo soy una persona... Tengo... Estudié arquitectura, arte, estas cosas, no soy muy bien leído. Soy una especie de autodidacta de la era, de las generaciones nuevas que aprendemos y crecemos a través de las... de lo visual, de las artes visuales, de la enseñanza visual, o sea, de escuchar. Y confieso que encuentro mucha dificultad en hacer referencia a estudios o a cátedras, o sea, a escuelas de pensamiento donde ya ciertos pensadores o científicos han ya escrito libros. No tengo duda, porque lo he ya visto yo mismo, que muchas de las cosas que digo de repente ya han sido elaboradas y expuestas, lamentablemente ignoradas por su importancia crítica, pero yo las encuentro constantemente, cosas que allá han sido dichas un montón de veces en la historia, pero los movimientos contemporáneos, culturales, con toda su fuerza y su pulmón, empujan a través de cosas que eran más acertadas o más ciertas. O sea, que lo que voy a explicar ahora en esta primera fase, no sé qué nombre, qué categoría o qué título darle, pero yo diría que tiene que ver con el análisis crítico existencial, o sea, cómo pensar críticamente con respecto al ser humano y a sus acciones, a su comportamiento en un contexto social, punto. O sea, cómo mejor pensar en eso. Y no sé qué nombre tendría, pero lo voy a explicar. Como dije, es un instrumento para ayudar, para aplicar, digamos, en pensar a todas las demás cosas que concierne al comportamiento del ser humano. Bueno, quizás tenga mucho que ver con el existencialismo esto. El ser humano, la experiencia del ser humano, a través de su mente, su conciencia, su inteligencia cógnita, vive en un espacio tridimensional, como todos sabemos. Vivimos simultáneamente con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro hablar, nuestro escuchar. La experiencia existencial de cada uno de nosotros es una experiencia tridimensional, o sea, que no está mirando adelante en una galería, en un túnel, paso por paso lo que tiene que hacer, sino que es consciente de muchas cosas que pasan a la vez. Entonces, esto es lo primario, o sea, esta es la condición esencial del pensamiento humano. Nosotros vivimos siempre conscientes de todo, en un espacio multitemporal, o sea, que estamos en el presente todavía digeriendo cosas que ocurrieron hace un rato, y estamos pensando también en el presente cosas del futuro, y a la vez tenemos todo un espacio de estimulaciones o de reconocimientos de cosas. O sea, esta es la experiencia viviente de nuestro cerebro, de nuestra conciencia. A este ser humano, o sea, ha dotado la evolución, y algunos podrían argumentar creadores, la habilidad, o sea, Dios, la habilidad de hablar. O sea, podemos hablar de la... muy... Los animales también hablan, pero hablan en una manera muy, muy básica, seguramente mucho más en contacto con ese lado tridimensional, esa existencia espontánea, digamos, del momento, que nosotros, quienes tenemos un hablar muy sofisticado, muy elaborado, y construimos hipótesis de tiempo, del pasado, del presente, etc. El hablar, por naturaleza, es una construcción gramatical. O sea, no sé si por naturaleza dije eso, lo dije así nomás, pero bueno, el hablar es una construcción gramatical que significa, vamos poniendo la totalidad de nuestra mente existencial en una fila de palabras. O sea, vamos poniendo el artículo, la proposición, el verbo, el adjetivo, y vamos creando como un trencito de... que es como una canción, digamos, una línea, una cosa lineal de palabras, y que sería la construcción gramatical de nuestro hablar, para beneficio, o sea, dirigida al oído de otra persona, y así evolucionó el hablar humano. Evolucionó gracias a la simultánea existencia de un oído y de una boca. No fue el invento de una sola persona, fue el resultado de que uno podía escuchar al otro, y el otro hizo algo con ese hablar para que sea escuchado. Entonces, dos personas, como mínimo, generan la verdad de la definición de cada palabra. O sea, hasta que no te confirma otra persona que, en efecto, esa palabra la usamos de la misma manera los dos, esa palabra no tiene ningún valor. O sea, yo puedo agarrar y decir quiero que esta palabra le cambie la forma o invento una palabra nueva y hago que signifique esto o el otro. No va a tener ningún impacto a la civilización, en realidad, hasta que otras personas no empiecen a ponerse de acuerdo en usar esa palabra comúnmente. Entonces, el hablar y la comunicación hablada es, como dije, esta línea de lógica, de descripción sobre la experiencia existencial que entra de repente a nuestros oídos dentro de esta experiencia tridimensional del ser humano. Nosotros siempre vamos a hacer, ante todo, la experiencia tridimensional del espacio y de la simultaneidad del presente y del futuro en nuestro razonamiento. O sea, esto siempre es lo más importante, lo más real, lo más significativo a lo que queremos como óptima plenitud existencial también. El hablar es un instrumento que trata de satisfacer comunicativamente lo que queremos que otro sepa o escuche. Entonces, ¿qué sucede? El hablar, o sea, la comunicación hablada, es bastante limitada en cuanto a poder comprender la realidad del ser humano, del otro. Porque mientras yo hablo en una línea de palabras gramaticales, describiendo una filosofía, un conocimiento, un evento inclusive, para que el otro lo comprenda y lo reciba, reciba ese conocimiento, la vida continúa a vivir, a respirar tridimensionalmente, mientras muchas cosas suceden a la vez. O sea, que para el momento, al momento que recibió ese conocimiento la otra persona que escucha el instrumento del hablar humano, el mundo quizás allá avanzó, inclusive más allá de esa última palabra que llegó a escuchar la otra persona. Y esta es nuestra condición, o sea, no es nada que podamos hacer, porque no tenemos una manera de transmitir. Algún día vamos a poder hacer como Dr. Spock y tocarnos, tocar el otro en la cabeza y transmitir la existencia completa, nuestra experiencia existencial completa, al otro. Pero aún no podemos hacer eso, necesitamos escucharnos. Esto es importante entenderlo, y con esto termino la primera fase del video, porque quiere decir que es uno, porque hay muchos agentes que contribuyen al error de las ciencias humanas, a la lógica sobre la comprensión, la comprensión racional, es una de las limitaciones que nos propensan a errar simplemente porque es inadecuada esta línea de razonamiento ante la inmensidad tridimensional existencial. Y no solamente por su limitación, su intensa limitación, sino que nosotros hemos evolucionado con nuestro hablar también. Por lo tanto, la mente también tiene una parte de su razonamiento que ha sido condicionada, ha evolucionado con nuestro hablar, y por lo tanto, tiende a buscar la lógica hablada en su razonamiento, tiende a buscar la lógica hablada, así, del hablar humano, en su razonamiento. O sea, que no es que nosotros podemos pensar al mismo tiempo lo que está pasando en este tema en todo el mundo, comprendiendo su evolución en toda la historia y a dónde podría ir en el futuro. No tenemos esa capacidad mental, la podemos intuir, tenemos sentidos de intuición y sensaciones muy misteriosas, porque quién sabe cómo se podrá jamás entender cómo el cerebro logra hacer eso, que nos dan sensaciones intuitivas que inclusive lo que hablamos es limitado, pero no vivimos a través de esa capacidad cógnita, casi no es cógnita, de sensación, de percepción mental. Vivimos y también pensamos, esperamos entender a través del hablar. Bueno, esta es la primera fase y ahora paro y voy a comer un poquito de almuerzo y veo cómo proseguir. Es importante entender esto porque... ¿Lo tenía en la lengua? Creo que no es importante entender porque no hay cosas puntuales como dije, es un instrumento que ayuda a que otras cosas, algunas de las cuales, por ejemplo, voy a explicar a continuación, en las próximas fases, tengan más sentido, se puedan comprender mejor. Yo personalmente creo una de las cosas más importantes, el primer paso que debe comprender la humanidad, los seres humanos no es que nacemos algunos malos y otros buenos o nacemos en el pecado, no, nacemos en el bien, en el querer vivir, en el dar, en el amor, en la combustión de consumir y crecer, o sea, es toda una irradiación como el sol. Somos todos pequeños soles al origen. Me he perdido de vuelta. Y luego ocurre que la experiencia en este mundo, ante el desafío de sobrevivir contra sus fuerzas físicas, nos condiciona a esperar ataques, o sea, aflicciones, dificultades, nos desafía a buscar de seguir viviendo. Entonces aparece lo que son las negatividades, pero primero, las negatividades que provocan también, o sea, los desafíos también estimulan la inteligencia. Porque, como la fuerza principal es seguir viviendo, empujando, como la luz, ante los obstáculos que se nos interponen, la gravedad, qué sé yo, una fiera que salta del bosque y nos quiere comer, en tiempos prehistóricos, el frío, el hambre, etcétera, buscamos maneras de esquivar eso porque el primer deseo es vivir, dar, amar, seguir consumiendo nutrientes para crecer más y madurar. y, bueno, entonces la condición existencial no se explica como una simetría del bien y el mal. Es parte de la primera fase, creo yo. Está muy mal pensado esto, ha sido reenforzado por ideas en otras culturas como el occidente, que el yin y el yang, que el diablo, que Dios, la luz y la oscuridad y todo esto nos hace pensar que estamos condenados a una situación de polaridad imbatible y no es así en realidad. Lo más fuerte es el progresar de la luz de las estrellas y la fuerza que empuja la vida y la evolución de la vida sobre los planetas. Esto es la fuerza más grande que se encuentra luego con circunstancias del planeta, o sea, la fisicalidad en la que tiene que sobrevivir la vida y por lo tanto reacciona y desarrolla a consecuencia de eso. Y aparece lo que hemos explicado en la historia como males o cosas que tenemos que aprender a juzgar a no ser tan así o a vencer o a esperar lo malo de acá o de allá o de aquel o de aquella y no es tan así en realidad. Todos queremos volver a la reunión, todos queremos constantemente avanzar. Eso siempre es lo primero. Entonces, se vuelve a la idea. Bueno, entonces, por este motivo lo más importante para el ser humano es darse cuenta que está en una condición de constante desafío a no fallar, a no equivocarse, a no errar. Esto es lo más importante que podría comprender una sociedad, un gobierno, un ser humano, una filosofía espiritual, qué sé yo, es que nuestra inteligencia se encuentra ante un deseo infinito de vivir y por lo tanto es inadecuada, está limitada e inadecuada y que por lo tanto como vamos a tratar de inventar maneras de sobrevivir mejor de lo que podemos aún naturalmente con esta inteligencia que tenemos, vamos a inventar cosas que nos terminan yendo en contra al final y esto lo vemos constantemente, o sea, inventamos comidas, creamos industria de las papas fritas que terminan causando problemas físicos, cáncer o lo que fuese, el automóvil nos quita la actividad motora natural del caminar, que era la manera en que evolucionamos y por lo tanto quizás nos crea problemas circulatorios cuando o sea, todo lo que inventamos lo vemos constantemente, inclusive el hecho que parecemos no reaccionar a querer cambiar por ejemplo ahora sabemos que el aire lo estamos contaminando las aguas lo llamamos cambios climáticos pero en realidad es la presencia de esta inteligencia humana que está haciendo pis en su propia en su propia bañadera en mil formas distintas no es solamente el cambio el cambio climático ¿por qué no logramos por ejemplo una alerta de urgencia de tener las guerras porque vemos que matamos nuestros propios niños o sea una especie normal que piensa en conjunto como un ser viviente o colectivo que serían todos los animales y todas las plantas no apunta maneras de destruirse incluyendo sus propios sus propios sus propias crías o sea no crea maneras de destruirse a sí misma tampoco bueno estas cosas que hace la excesiva inteligencia no armonizada con nuestra naturalidad del ser humano no logra como vemos seguimos frustrados protestando protestando década tras década y no parece hacer nada siempre lo explicamos como que hay gente mala que es egoísta que se esconde en el gobierno y no quiere hacer nada al respecto bueno pero en realidad estamos siempre hablando de la mentalidad del ser humano nos demuestra la la subtracción el vacío que donde simplemente no existimos o sea la donde desde donde alcanza nuestra inteligencia lógica humana a buscar sobrevivir cada vez mejor hasta lo que sería el sentido más evolutivamente sensato o sea el hacernos bien para existir continuar a existir hay una hay una grosa diferencia como vemos demuestra el mundo y esa presencia la presencia de ese vacío esa distancia entre los terribles que somos hacia nosotros mismos y lo que realmente quisiéramos como ser viviente demuestra una condición perpetua demuestra que no hay un lugar al cual podremos alcanzar nunca podremos en otras palabras nunca vamos a poder pensar con la perfección de la totalidad del diseño natural humano o la creación sobre la tierra nunca vamos a realmente poder comunicarnos porque estamos limitados por el hablar limitados por otras cosas que ahora no quiero hablar que tienen que ver con nuestra inteligencia y llegamos hasta donde llegamos y por lo tanto todas nuestras ciencias esta es la explicación de por qué todas nuestras ciencias fallan porque fallan ante lo que se que es lo que se compara se compara a la a la libertad a la libertad de existencia plena sin la imposición de la inventiva y de las ciencias humanas de la de la inteligencia humana cuando nosotros tratamos de inventar inventamos una casa por ejemplo para cubrirnos del frío inventamos una vacuna para una ciencia social incluso una filosofía no creamos algo que toma en consideración toda la biología viviente del planeta verdad porque si no nuestras casas tendrían una superficie donde se desliza el agua y seríamos como una viviríamos en capullos perfectos que están siempre que se mantienen sin necesidad de calefacción o sea tendríamos imitaríamos la naturaleza en otras palabras con todo seríamos perfectos en comprender a la sociedad humana con nuestras ciencias sociales ciencias humanas pero no arribamos a un llegamos hasta un cierto punto y esa diferencia nunca va a ser o sea reconciliada porque nunca vamos a ser nuestros propios creadores nos gusta decir que estamos creando vida y que estamos muy lejos de poder crear un mundo como este con seres vivientes como nosotros muy lejos muy lejos y este por lo tanto aceptando y dándonos cuenta de eso nos nos propone asumir que estamos caminando con un instrumento que pesa demasiado para nosotros o sea nuestra inteligencia que nos hace mal que nos trae o sea que buscamos siempre otro con quien llevarlo porque pesa demasiado porque cuando trato de manejarlo de utilizarlo en un cierto modo termino lastimando a alguien o termino lastimando a mis niños o al aire en que respiro o a lo que cree otra gente a través de una ciencia social que enseña filosofía o lo que sea formación cívica el diseño de un gobierno nuestra inteligencia es demasiado para nosotros poder llevar en armonía con nuestro diseño natural es simplemente la condición existencial del ser humano vivimos en un desbalance y una desproporción perpetua que está continuamente en tendencia a que se nos caiga a que nos lastime a que desperdice a que arruine algo a que haga daño de alguna manera eso es en lo que vivimos no es que el ser humano nació en el pecado algunos son malos no nacemos todos del bien pero tenemos esta cosa que se suma a la ya desafiante existencia física del planeta a lastimarnos a nosotros mismos y eso el ser humano aún no lo ha confrontado porque lo ha justificado con la existencia de un dios que no quiero hablar de eso en este momento que existen creadores tampoco quiero hablar de eso o dios pero en realidad una de las cosas que enseña la teología es que dios pide que lo hagamos ausente y eso nunca nunca lo aprendimos a hacer sino que explicamos esta condición de desbalance y de error tendencia al error perpetuo con la voluntad de dios que no es como que dios quiere que tengamos un diablo dios quiere que eh algunos sean malos o que haya un diablo lo que fuese lo explicamos de esta manera porque no llegamos a asumirnos como realmente independientes a nuestros creadores o a dios eso no lo entonces eh sería el primer paso el primer paso sería decir bueno eh tenemos esta condición pero o sea eso no viene solo viene también con la la alegría y el agradecimiento eh el regocijo de saber que tenemos una inteligencia que puede curar todas nuestras enfermedades puede puede mantenernos sin hambre sin frío eh es una una maravilla si 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 logramos bajar un cambio y no ser tan eh creídos y nos vemos como otro ser viviente como otro animal digamos que hubiese estado eh eh incondicionalmente a la a vulnerable o a la a merced digamos de las fuerzas físicas que como como gran mayoría de nuestra historia lo ha sido vivíamos 30 años sufriendo una enfermedad con un diente que que nos nos torturaba por 20 años de un constante sufrimiento y sin embargo tenemos esta inteligencia que aparentemente vino de algún lado porque somos los únicos que podemos remediar la condición biológica de existencia en el planeta y darnos una existencia cómoda abundante este estaríamos muy felices y agradecidos de que tenemos esta inteligencia pero al mismo tiempo un agradecimiento realista realista de nuestra inteligencia de nuestra existencia de lo que de cómo hemos sido creados por la evolución o por Dios no es lo importante traería un reconocimiento de que es nuestra condición también estar con esto que es demasiado para nosotros poder manejar bien que siempre a peligra trae un riesgo tiene una tendencia destructiva equivocarnos etcétera etcétera entonces ese sería el primer reconocimiento que tenemos que hacer y luego de hacer ese reconocimiento sí que podemos aminorar o sea acercarnos mucho más a un diseño para la civilización de todas nuestras ciencias de todo lo que creemos pensamos diseñamos inventamos construimos mucho más cercano a una armonización con lo natural como si nosotros no fuéramos naturales quiero decir o sea lo que es la la forma creada nuestra nuestra intuición primaria primitiva eso que por ejemplo bueno lo que gracias a lo cual hay una un estrés una tensión sufrida por nuestros inventos errantes si no tuviéramos conciencia también de que o sea por más que hagamos de cuenta para dar un ejemplo y concluyo si nosotros diseñásemos un gobierno que lleva nuestros niños o sea nos juntan nos juntan así para tener chicos hacen tener bebé a la mujer y después se llevan los niños como es esas películas orwellianas raras o sea de una civilización totalmente automatizada o sea hagamos de cuenta que existiese ese tipo de mundo la forma natural primaria primitiva nuestra el animal digamos que es nuestra base corporal siempre que también está en nuestra mente sufriría eso no es que nos adaptar nos adaptaríamos a eso como si fuéramos máquinas no algo causaría un sufrimiento causaría de alguna manera somos felices en realidad cuanto más naturales somos y esa es la verdad cuanto más vivimos naturalmente plenamente más y a veces la felicidad esta óptima felicidad al principio puede resultar fuerte exaltante también en parte porque estamos contentos de que no estamos sufriendo lo que ya estamos acostumbrados pero puede ser algo mucho más tranquilo la gente las partes de la sociedad que viven realmente muy naturalmente muy honestamente sinceramente espontáneamente se expresan sin miedos a obedecer lo que se tiene que ser etc sino que no necesariamente viven en éxtasis de alegría puede ser que la humanidad encuentre la paz luego de un periodo de liberación de aprender a vivir más naturalmente según su diseño que llegue un momento que sea una armonía mucho más fluida y mucho más tranquila con sus momentos de exaltación bueno esta es la primera parte donde toqué las limitaciones del idioma de la gramática ante nuestra experiencia tridimensional existencial también el contraste entre cómo puede razonar el ser humano ante la verdad del diseño natural total las limitaciones de razonamiento tienen que ver sí con la limitación del del idioma y quizás alguna otra limitación que es de carburar de de calcular tantos pensamientos además de la limitación lineal que crea el lenguaje el hablar gramatical también esperado por la mente humana además de esta limitación también está la limitación de simplemente no poder pensar más allá quizás de de mis necesidades la de mi pareja la de mis niños mi familia y cuanto mucho mi clan o sea ya eso crea una limitación para un ser humano que pretende diseñar un sistema para gobernar 300 millones de personas y después quiere tratar de resolver cómo ese diseño lo separa en distintos grupos que diseñan distintas partes del gobierno pero nunca llega a a satisfacer la 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 armonía de la de la creación de la creación entonces está la la limitación lógica del del pensar humano mejor dicho el pensar humano está muy limitado ante lo que haría justicia a la totalidad de la sociedad y al diseño natural ese reconocimiento es el tercer punto que quería decir es muy importante que tengamos una modestia donde podamos decir espero o sea la expectativa tiene que ser de esperar un error por parte nuestra o de los demás nosotros estamos acostumbrados a esperar la expectativa un error de los demás verdad porque el uno tiene que sobrevivir para la especie eso es otro tema pero lo más importante que podríamos hacer es es darnos cuenta que por ahí me equivoqué por ahí no la pensé bien por ahí fui mal enseñado por ahí me creí algo que no era no era cierto por ahí me enseñaron algo que estaba mal pensado por ahí yo lo interpreté mal eso es lo primero que tiene que hacer el ser humano para poder desbloquearse desbloquearse y comenzar a hacer algo más algo mejor más conforme a la a la naturalidad social bueno entonces como me resultó tan largo esto ni siquiera empecé a hablar de la homosexualidad lo voy a cortar acá y lo voy a lo voy a poner en el grupo y después de comer mi almuerzo voy a voy a seguir con la próxima fase sí ¡Gracias!